¡Vamos! 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 ¡Catalina, la O! ¡Catalina, la O! ¡Catalina, la O! No hay pena de romances, de dicha y amor, estas son las nonas de tu tambor. ¡Catalina, la O! ¡Catalina, la O! ¡Se fue Catalina con la O! ¡Catalina, la O! ¡Catalina, la O! ¡Catalina, la O! Un aplauso por favor, y jovencito, producto de aquí. Gracias por ver el video. Catalina Araúz, Catalina Araúz. Ay, Catalina, Catalina de mi vida, ven y baila mi guaguancó. Catalina Araúz, Catalina Araúz. Ay, plena de romance, de dicha y amor, esas son las notas de tu tambor. Está muy flojo. Si se ha encendido la rumba buena, ya todo se oye el coro eso. Ahora sí. ¡La gente del gallinero, Catalina! Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Con el brujo de su tambor, siente el mundo gran emoción. Catalina Araúz. Catalina Araúz. Ay, Catalina de mi vida, ven y baila mi guaguancó. Altyeduro. Hasta la próxima. Música La yuca se está pasando Oye, dile a Catalina que te compre un guayo Que la yuca, mami, se está pasando Dile a Catalina que te compre un guayo Que la yuca se está pasando Que se está pasando, que se está pasando Que la yuca se está pasando Dile a Catalina que te compre un guayo Que la yuca se está pasando Ay, mi mulata se fue pa'l mercado a comprarlo, y yo me quedé esperando. Dile a Catalina que se compró un mayo que la yuca se te está pasando. Ay, que la yuca, que la yuca, mamá, que la yuca se está acabando. Dile a Catalina que se compró un mayo que la yuca se te está pasando. Ay, que la yuca, que la yuca, que la yuca, que la yuca se te está pasando. ¡Chao! Señores, un fuerte aplauso para los compadres, Peter Conde y Johnny Pacheco. ¡Chao!